Este diseño es tan importante para el mundo y Japón como su propia bandera. Y es que esta botella diseñada por Ken Hiehwan en el año 1961, a petición de la empresa Kikoman, empresa dedicada a la fabricación de una salsa tan importante para Japón como lo sería la sal de mesa para nosotros, fue diseñada para que con la misma botella, además de poder transportar de forma segura este líquido y suministrarse en centros comerciales, se pudiera entender que se trataba de una salsa japonesa de alta calidad, para usarse de forma elegante como dip en la mesa, con una historia tras la fabricación del ingrediente tan importante como la historia de la propia comida en Japón. Así que el diseñador, con estas pautas y tras 3 años de planeación, realizó un diseño tan bello y fascinante que puedes ver explicado en mi video largo que logró crear la primera botella hecha específicamente para suministrar un ingrediente esencialmente japonés con un estilo que representaba la cultura japonesa frente a todo el mundo. Y es por todo esto que...